Está buscando Pedro Marca, robando Caicedo. Se va quedando con ella, Caicedo, Caicedo, toca hacia adelante. Y va a buscar otra vez atención, vino para Valencia, atención con esto. Se va Ecuador, atención con esto, enganchó y se va, enganchó y se va para mis penales. Va a venir el remate. Penal, 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 penal. Penal, penal, marcó Rosato. Penal para Ecuador, un horror enorme del fondo. Penal, marcó el árbitro central italiano. Se iba en carrera, atachó al arquero. Lo terminaron volteando a Valencia. Penal para Ecuador, penal para Ecuador, que tiene la chance de abrir la cuenta en el Mundial. Bueno, y ahora sí se le puede dar. Qué buen pase, qué bien el pase entre líneas para buscar justamente en velocidad a Valencia. Te diría que a primera vista pensé que no había sido penal. Después la reiteración muestra la mano derecha de Sadalsev, tocando justamente la pierna izquierda del jugador Valencia, quien se va a encargar de la pena máxima. No nos quedemos con lo que fue el penal, quedémonos con lo que fue el contragolpe que hizo la selección de Gustavo Alfaro. Moisés Casicedo y un pase terrible para Ener Valencia, que se metió entre medio de los tres zagueros y ahí apareció Sad y le cometió penal. Y en sus pies tiene la chance de convertir el primer gol mundialista. Va a rematar el penal Valencia, 15 minutos y medio de este primer tiempo toma Carrera Valencia. Le va a pegar el ecuatoriano Valencia. Atención con esto, el capitán tiene la llave de abrir la cuenta en la Copa del Mundo. Valencia tiene la llave en su pie derecho. Allá va Valencia. ¡Gol! ¡Gol! El ecuatoriano Valencia lo tiró como en el barrio. Carrera corta, esperó que se volcara Sad sobre el vertical derecho. Quedó juntando papelitos el arquero y le pegó suave abajo contra el vertical izquierdo. A los 16 minutos, Ener Valencia abre la cuenta. Está ganando Ecuador por el Mundial. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. La tranquilidad del capitán, la tranquilidad de los que saben, de los que son fríos al momento de los momentos justamente calientes de los partidos. Le habían anulado por un pie. Sí, por un pie la posibilidad del primer gol a los 2 minutos, 3 minutos de arrancado el partido. Pero ahora mediante pena máxima en una gran jugada de Ecuador. Valencia, pierna derecha, palo izquierdo del arquero Catarí. Tranquilo, con la suavidad necesaria para apenas inflar la red del gol. Gana Ecuador, ahora sí, 1 a 0. Apareció el capitán, apareció el 3 entre canchero y tranquilo. Ener Valencia pone en ventaja a Ecuador. Apareció el goleador del Fenerbahce y dice que Ecuador le gana 1 a 0 a Catar. Va a venir el centro, Valencia, gol. Gol de Ecuador, Valencia. Gol de Ecuador, Valencia. Ya vino el centro, depreciado. Al corazón del área, saltó Valencia, que es una pantera que quedó suspendido en el aire. Metió el frentazo abajo contra el vertical derecho. Segundo de Ecuador a los 31. Una pantera fue a buscar el golpe de cabeza para poner el silencio. Catarí para poner la explosión en Quito. Y en cada rincón de Ecuador, el capitán Valencia le acabeció abajo contra el vertical derecho. A los 32 minutos, Ecuador 2, Catar 0. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y quiero esperar porque quiero saber dónde estaba posicionada la rodilla de Valencia al momento de intentar generar justamente el cabezazo del gol. Qué buen movimiento por parte de Caicedo. Le dio amplitud al juego. Buscó justamente hacia atrás. Me parece que fue preciado. Entre preciado y plata la posibilidad del centro. Y ahí en el segundo palo apareció. Ahora sí, habilitado Valencia. Otra vez el 13. Que hablaban de que no tenía gol la selección de Alfaro. Qué mal que marca Catar también en zona defensiva. Un cabezazo limpio, tranquilo. Abajo. Nada pudo hacer el arquero. Lo gana Catar 2 a 0. Cuando todos quedaron protestando falta de Caicedo sobre el futbolista Catarí. Caicedo hizo la conducción. Se la tocó al lateral derecho. Ángelo Preciado que se la dejó en la cabeza. El número 13. Ener Valencia. Cuando todos se quedaban con Estrada apareció Valencia. Por el segundo palo y pone el 2 a 0 para Ecuador.